La isla del Dr. Moreau de Herbert George Wells Introducción El 1 de febrero de 1887, el Lady Bay naufragó tras colisionar con un pecio cuando navegaba a un grado de latitud sur y 107 grados de longitud oeste. El 5 de enero de 1888, es decir, 11 meses y 4 días después, mi tío Edward Prendick, un caballero muy reservado que zarpó de callao a bordo de Lady Bayne y que había sido dado por muerto, fue rescatado a 5 grados 3 minutos de latitud sur y 101 grados de longitud oeste en un pequeño bote cuyo nombre era ilegible, pero que al parecer perteneció a la desaparecida Goleta Ipecacuana. Su relato fue tan extraño que lo tomaron por loco. Posteriormente alegó que no recordaba nada de lo ocurrido desde el momento en el que abandonó el Lady Bayne. Los psicólogos de la época discutieron su caso como una muestra curiosa de la pérdida de memoria resultante de un sobreesfuerzo físico o mental. El relato que aparece a continuación fue hallado entre sus papeles por el abajofirmante, su sobrino y heredero, sin ninguna nota que indicara expresamente el deseo de su publicación. La única isla que se conoce en la zona en que mi tío fue rescatado es la isla de Noble, un pequeño islote volcánico completamente deshabitado. En 1891 fue visitado por el Scorpion, un grupo de marineros bajó a tierra sin encontrarle el menor indicio de vida, a excepción de unas curiosas mariposas blancas, algunos conejos, cerdos y unas ratas bastante peculiares. Sin embargo, no capturaron ningún ejemplar, por lo que no es posible confirmar el relato en sus aspectos más esenciales. Una vez aclarado este extremo, no hay mal alguno en hacer esta curiosa historia como supongo era el deseo de mi tío. Hay al menos algo que dice mucho a su favor. Mi tío perdió el conocimiento cuando se hallaba aproximadamente a 5 grados de latitud sur y 105 grados de longitud este, y volvió a aparecer en el mismo lugar del océano 11 meses después. De una manera o de otra tuvo que vivir durante ese intervalo de tiempo. Al parecer, una goleta llamada Ipecacuana al mando de un capitán alcohólico, John Davis, zarpó de África en 1887 con un puma y otros animales a bordo. Fue vista en varios puertos del Pacífico Sur y finalmente desapareció de estos mares, con un considerable cargamento de copra a bordo, tras partir de Bania hacia un destino desconocido en diciembre de 1887, fecha que coincide plenamente con la historia de mi tío. Charles Edward Prendick 1. El chinchorro de Lady Bane No es mi intención añadir nada más a lo ya escrito sobre la desaparición de Lady Bane. Como todo el mundo sabe, la nave colisionó con un pecio 10 días después de abandonar Callao. El bote salvavidas con siete tripulantes fue encontrado ocho días más tarde por el cañonero Myrtle, y el relato de sus tremendas penurias se ha hecho tan famoso como el aún más terrible caso del medusa. Sin embargo, me toca ahora añadir a la historia de Lady Bane otra igualmente terrible y aún más extraña. Hasta el momento se ha creído que los cuatro hombres que viajaban en el bote perecieron, pero no es cierto. Tengo la mejor de las pruebas para hacer esta afirmación. Yo era uno de esos hombres. En primer lugar, debo explicar que nunca hubo cuatro hombres en el bote. Éramos tres. Constance, a quien el capitán vio saltar a la lancha, afortunadamente para nosotros, aunque desgraciadamente para él, no consiguió alcanzarnos. Descendía entre la maraña de cabos bajo los estáis del destrozado bauprés. Una cuerda se le enredó en el tobillo en el momento de saltar y quedó un instante colgado cabeza abajo. Luego cayó y chocó contra un motón o un palo que flotaba en el agua. Remamos hacia él, pero no volvió a salir a la superficie. Digo que afortunadamente para nosotros no nos alcanzó y casi podría decir que afortunadamente también para él, pues no teníamos más que un pequeño barril de agua y unas cuantas galletas empapadas. Tan repentina había sido la alarma y tampoco preparado estaba el buque para cualquier calamidad. Pensamos que la gente de la lancha iría mejor provista, aunque al parecer no era así, e intentamos llamarlos. No debieron oírnos, y al día siguiente cuando dejó de lloviznar, cosa que no ocurrió hasta después del mediodía, ya no vimos rastro de ellos. No podíamos ponernos en pie para mirar a nuestro alrededor a causa del cabeceo del bote. Las olas eran tan enormes y teníamos grandes dificultades para tomarlas en proa. Los otros dos hombres que habían logrado escapar conmigo eran un tal Helmar, pasajero como yo, y un marinero cuyo nombre desconozco, un hombre bajito, robusto y tartamudo. Navegamos a la deriva, muertos de hambre y, desde que se acabó el agua, atormentados por una terrible sed por espacio de ocho días y ocho noches. Transcurrido el segundo día, el mar fue apaciguándose lentamente hasta quedar como un espejo. El lector es incapaz de imaginar cómo fueron aquellos ocho días. Por fortuna, nada hay en su memoria que le permita imaginarlo. Pasado el primer día, apenas habíamos hablado entre nosotros. Permanecíamos inmóviles en nuestro lugar, mirando al horizonte y observando, con ojos cada vez más grandes y extraviados, cómo el desánimo y la debilidad se apoderaban de nuestros compañeros. El sol era implacable. El cuarto día se terminó el agua y empezamos a pensar cosas extrañas y a decirlas con la mirada. Hasta el sexto día, creo, Gelmar se decidió a expresar de viva voz lo que todos teníamos en la cabeza. Recuerdo nuestras voces débiles y roncas. Nos acercábamos mucho unos a otros y ahorrábamos palabras. Yo me opuse con todas mis fuerzas. Prefería barrenar el bote y que pereciéramos todos entre los tiburones que nos seguían. Pero cuando Gelmar dijo que si aceptábamos su propuesta podíamos beber, el marinero se puso de su parte. Pero yo no quise echarlo a suerte si, por la noche, el marinero no paraba de hablar con Gelmar en voz baja, mientras yo permanecía sentado en la proa con mi navaja en la mano, aunque dudo que hubiera tenido el valor para luchar. Por la mañana acepté la propuesta de Gelmar y lanzamos al aire medio penique para decidir nuestra suerte. Le tocó al marinero, pero era el más fuerte de los tres y no estaba dispuesto a acatarlo, de modo que se abalanzó sobre Gelmar. Lucharon cuerpo a cuerpo hasta casi ponerse en pie. Yo me arrastré por el suelo del bote e intenté ayudar a Gelmar agarrando al marinero por la pierna, pero con el balanceo del barco el marinero tropezó y los dos cayeron por la borda. Se hundieron como piedras. Recuerdo que me reí y me pregunté por qué me reía. La risa se apoderó de mí sin que pudiera evitarlo. Me tumbé sobre una de las bancadas durante no sé cuánto tiempo, pensando que, si tuviera valor, bebería agua del mar hasta enloquecer para morir rápidamente. Y mientras estaba allí tumbado avisté, con tan poco interés como si fuera un cuadro, un barco que avanzaba hacia mí desde la línea del cielo. A buen seguro había estado divagando durante mucho tiempo y, sin embargo, recuerdo claramente todo lo que sucedió. Recuerdo que mi cabeza se balanceaba con el mar y que el horizonte con el barco que lo surcaba oscilaba arriba y abajo. Pero también recuerdo con idéntica claridad que tuve la impresión de estar muerto y pensé en la ironía de que por muy poco no hubiesen llegado a tiempo de encontrarme con vida. Durante un tiempo que se me antojó interminable, permanecí tumbado con la cabeza apoyada en la bancada, contemplando la goleta que bailaba sobre las olas. Era una pequeña embarcación con aparejos en proa y en popa que aparecía y desaparecía entre las aguas. Se balanceaba en creciente compás, pues navegaba a merced del viento. En ningún momento se me ocurrió llamar su atención y, desde que vi su costado hasta que desperté en un camarote, no recuerdo nada con claridad. Conservo la vaga noción de ser izado hasta la pasarela y de un gran semblante cubierto de pecas y enmarcado por una mata de pelo rojo que me observaba desde la batallola. También me pareció entrever una cara oscura y unos ojos extraordinarios muy cerca de la mía, pero pensé que se trataba de una pesadilla hasta que volví a encontrarla. Creo recordar que me hicieron tragar cierto menjurje y eso es todo. 2. El hombre que no iba a ninguna parte El camarote en el que desperté era pequeño y bastante desaliñado. Un hombre más bien joven y rubio, con el izado bigote de color pajizo y el labio inferior caído, estaba sentado junto a mí sosteniéndome la muñeca. Nos miramos por espacio de un minuto sin decir una palabra. Tenía ojos grises y acuosos, extrañamente desprovistos de expresión. Entonces se oyó un ruido arriba, como si arrastrasen una cama de hierro y el gruñido furioso y apagado de un gran animal. En ese momento el hombre habló de nuevo. Repitió su pregunta. ¿Cómo se encuentra ahora? Creo que dije encontrarme perfectamente. No podía recordar cómo había llegado hasta allí. Debió interpretar la pregunta en mi rostro, pues no podía articular palabra. Lo encontramos en un bote medio muerto de hambre. El bote se llamaba Lady Bane y había manchas de sangre en la borda. En ese momento vi mi mano, flaca como una bolsa de piel sucia y llena de huesos, y entonces recordé todo lo ocurrido en el bote. Tome un poco de esto, dijo, y me dio una sustancia helada de color carmesí. Se había sangre y me devolvió las fuerzas. Tiene suerte de haber sido rescatado por un barco con médico a bordo, exclamó con cierto deje seseante. —¿Qué barco es este? Pregunté despacio. La voz ronca luego de tan largo silencio. Es un pequeño bote que viene de Arica y Callao. Nunca pregunté cuál es su puerto de origen. El país de los tontos, supongo. Yo vengo de Arica. El estúpido a quien pertenece, que también es su capitán, un tal Davis, ha perdido su certificado o algo por el estilo. Ya sabe cómo es esa gente. Le llama Ipecacuana a este cascarón, nombre endiablado donde los haya, pero cuando el mar está sin una gota de viento, se porta bien. Se reanudaron los ruidos arriba, un gruñido y una voz humana. Luego se oyó otra voz que desistía diciendo, —¡Maldito idiota! —Estaba medio muerto, continuó mi interlocutor. Lo cierto es que le faltaba muy poco, pero le di un brebaje. ¿Siente los brazos adoloridos? Inyecciones. Ha estado inconsciente durante casi treinta horas. Me quedé pensativo. Entonces, me distrajo el ladrido de unos perros. —¿Podría tomar algo sólido? Pregunté. —Gracias a mí, respondió él. El cordero está cosiendo. —Sí, dije sin convicción. No me vendría mal un poco de cordero. —Pero... dijo con momentánea vacilación. Yo me muero por saber qué hace usted solo en ese bote. Me pareció detectar cierto recelo en sus ojos. —¡Malditos aullidos! Salió bruscamente del camarote y lo oí discutir acaloradamente con alguien que respondía en una especie de jerga. Parecía que aquello iba a terminar en una pelea, pero creo que mis oídos se equivocaban en eso. Luego gritó a los perros y regresó al camarote. —Bien, dijo desde el pasillo. Estaba empezando a contarme algo. Le dije que me llamaba Edward Prendick y que había decidido dedicarme a las ciencias naturales para huir del aburrimiento de una holgada independencia. Aquello pareció interesarle. Yo también me he dedicado a las ciencias. Estudié biología en la universidad. Extraía el ovario de la lombriz y la rádula de la serpiente. Y cosas así, Dios mío, hace ya diez años. Pero continúe, continúe. Hábleme del bote. Se mostraba abiertamente complacido por la franqueza de mi relato, que transmitía en frases concisas, pues me sentía terriblemente débil. Y cuando hubo terminado, retomó el tema de las ciencias naturales y sus estudios de biología. Luego empezó a preguntarme por Tottenham Court Road y Gower Street. —¿Todavía existe Kaplazzi? ¡Qué magnífico establecimiento! Había sido, era evidente, un estudiante de medicina de lo más normal. Y no pudo evitar hablar de los cabarets. me contó algunas anécdotas. —Lo dejé todo hace diez años. ¡Qué tiempos tan alegres! exclamó. Pero cometí una enorme tontería. Me marché antes de cumplir los veintiuno. Ahora todo es diferente. En fin, voy a ver qué está haciendo el inútil del cocinero con su cordero. Los gruñidos de arriba se reanudaron tan de repente y con tal furia que me sobresaltaron. —¿Qué es eso? pregunté, pero la puerta ya se había cerrado. Regresó al cabo de un rato con el cordero guisado y su apetitoso aroma me hizo olvidar de inmediato los rugidos de la fiera. Tras un día en el que no hice otra cosa que dormir y alimentarme, me sentí con fuerzas para salir de la litera e ir hasta el portillo a contemplar el verde mar que se esforzaba por seguir nuestro ritmo. Me pareció ver que la goleta corría más que el viento. Montgomery, así se llamaba el joven rubio, volvió a entrar y le pedí algo de ropa. Me prestó algunas cosas suyas, pues las que yo llevaba, dijo, las habían tirado por la borda. Me quedaban bastante grandes, pues era alto y de piernas largas. Como por casualidad comentó que el capitán estaba más que medio borracho en su camarote. Mientras aceptaba las ropas, empecé a hacerle algunas preguntas sobre el destino del barco. Dijo que se dirigía a Hawái, pero que antes tenían que dejarle en tierra a él. ¿En dónde? Pregunté. Una isla donde vivo, que yo sepa, no tiene nombre. Me miró con el labio inferior caído y de pronto pareció tan deliberadamente bobo que comprendí que intentaba eludir mis preguntas. Tuve la discreción de no hacer ninguna más. Tres. Un rostro extraño. Al salir del camarote encontramos en la toldilla a un hombre que nos impedía el paso. Estaba de pie en la escala de espalda a nosotros, mirando por encima de los cuarteles de la escotilla. Vi que se trataba de un hombre deforme, bajito, ancho, torpe y encorvado, con el cuello peludo y la cabeza hundida entre los hombros. Llevaba ropa de sarga azul marino y tenía una espesa mata de áspero pelo negro. Los perros invisibles gruñeron ferozmente y él retrocedió al instante, rozando la mano que yo había alargado para apartarlo de mí. Se volvió con la rapidez de un animal. La súbita impresión de aquel rostro negro me impresionó profundamente de un modo que no sabría definir. Era un rostro extrañamente deformado. La parte inferior sobresalía y recordaba vagamente a un hocico, mientras la enorme boca entreabierta mostraba los dientes más grandes que jamás había visto en un ser humano. Tenía los ojos inyectados de sangre, sin apenas blanco alrededor de las pupilas avellanadas. Un curioso destello de excitación le iluminaba el rostro. —¡Maldito seas! exclamó Montgomery. —¿Por qué, diablos, no te quitas de en medio? El hombre se apartó sin decir palabra. Continué subiendo por la escala de Toldilla, mirándolo instintivamente. Montgomery se detuvo un momento al pie de la escala. —Sabes que no tienes nada que hacer aquí, dijo pausadamente. —Tu sitio está en proa. El hombre se acobardó. —No me querrán allí, dijo muy despacio, con voz ronca y extraña. —No te querrán, exclamó Montgomery en tono amenazador. —Pero yo te digo que vayas. Estaba a punto de añadir algo, pero de pronto me miró y me siguió escala arriba. Me había detenido a medio camino, observando todavía atónito la grotesca fealdad de aquella criatura de rostro negro. Jamás había visto una cara tan repulsiva y poco común, y al mismo tiempo, valga la contradicción, tuve la impresión de haberme topado ya con esos rasgos y gestos que tanto me asombraban. Más tarde se me ocurrió que quizá lo hubiese visto cuando me subieron a bordo, si bien la idea apenas atenuó la sospecha de un encuentro previo. Pero la posibilidad de haber visto un rostro tan singular y haber olvidado el momento preciso era algo que escapaba a mi imaginación. El movimiento que hizo Montgomery para seguirme me apartó de mis pensamientos y me volví para mirar a mi alrededor, hacia la puerta corrida de la pequeña goleta. Los ruidos que había oído casi me habían preparado para lo que entonces vi. A decir verdad, en la vida había visto una cubierta tan sucia. Estaba alfombrada por peladuras de zanahoria y restos de verdura. La cantidad de mugre era indescriptible. Atados con cadena al palo mayor, había varios perros de caza, de aspecto espeluznante, que al verme comenzaron a saltar y a ladrar. Y junto al palo de la mesana se encontraba un enorme puma encerrado en una jaula de hierro, tan pequeña que el animal apenas tenía espacio para darse la vuelta. Un poco más allá, bajo la batallola de Estribor, vi unas jaulas muy grandes llenas de conejos y delante de ellas una especie de cajón muy pequeño donde se apretujaba una llama solitaria. Los perros llevaban bozales de cuero. Un marinero demacrado y silencioso que manejaba el timón era el único ser humano en toda la cubierta. Las sucias y parcheadas maricangallas se habían tensado antes de que comenzara a soplar el viento y arriba en la arboladura la pequeña embarcación parecía llevar todas sus velas desplegadas. El cielo estaba despejado y el sol se hallaba en la mitad de su declive hacia poniente. Largas olas que la brisa coronaba de espuma se deslizaban a nuestro ritmo. Pasamos junto al timonel, nos dirigimos al coronamiento de popa y contemplamos la espuma que formaba el agua y las burbujas que bailaban y se desvanecían en su estela. Me volví para comprobar la eslora del barco. ¿Qué es esto? ¿Una casa de fieras flotante? Pregunté. Eso parece, respondió Montgomery. ¿Por qué llevan esos animales? ¿Como mercancía o curiosidad? ¿O es que el capitán piensa venderlos en los mares del sur? Eso parece, ¿verdad? Repitió Montgomery, volviéndose de nuevo hacia la estela. De pronto oímos un grito y unas hartas de blasfemias procedentes de la toldilla y vimos al hombre deforme de rostro negro trepar precipitadamente por la escala. Un hombre de abundante pelo rojo tocado con una gorra blanca le pisaba los talones. Al ver al primero los perros que ya se habían cansado de ladrarme se pusieron muy nerviosos y empezaron a huyar y a tirar de sus cadenas. El negro vaciló un instante, momento que el pelirrojo aprovechó para alcanzarlo y asestarle un terrible puñetazo entre los homóplatos. El pobre diablo cayó como un buey abatido, rodando sobre la suciedad entre los enfurecidos perros. Tuvo suerte de que llevaran bozales. El pelirrojo lanzó un grito de júbilo y se balanceó con grave riesgo de caer hacia atrás por la escala de toldilla o hacia adelante sobre su víctima. Cuando apareció el segundo hombre Montgomery reaccionó violentamente. ¡Apóyese ahí! Le recombino. Dos marineros aparecieron en el castillo de Proa. Aullando de un modo extraño el negro rodó bajo las patas de los perros sin que nadie intentara ayudarle. Las bestias hicieron cuanto podían por atacarlo embistiendo con los hocicos. Sus ágiles cuerpos grises interpretaron una rápida danza sobre la torpe figura postrada. Los marineros los animaban como si de un juego se tratase. Montgomery profirió una airada exclamación y se alejó por la cubierta a grandes zancadas. Joe fui tras él. Un segundo después el negro se incorporó y se alejó gateando pero tropezó con los ovenques de mayor y fue a parar contra la batallola donde quedó jadeando y mirando a los perros por encima del hombro. El pelirrojo se rió con satisfacción. ¡Mire, capitán! Dijo Montgomery agarrando al pelirrojo del brazo. ¡Esto no puede ser! Joe estaba de pie detrás de Montgomery. El capitán dio la vuelta y lo miró con sus apagados y solemnes ojos de borracho. ¿Qué es lo que no puede ser? Preguntó y luego de mirar a Montgomery entre sueños por espacio de un minuto añadió ¡Malditos matazanos! Sacudió bruscamente los brazos para liberarse y tras dos infructuosos intentos hundió en los bolsillos los puños cubiertos de pecas. ¡Ese hombre es un pasajero! Dijo Montgomery. Le aconsejo que no le ponga las manos encima. ¡Al diablo! Exclamó el capitán volviéndose bruscamente y tambaleándose en dirección a la banda. ¡Este es mi barco y hago lo que quiero! Dijo. Creo que Montgomery debería haberlo dejado en paz a vida cuenta que estaba borracho pero se limitó a ponerse un poco más pálido y siguió el capitán hasta la batallola. Escuche capitán no consentiré que uno de mis hombres sea maltratado. Desde que subió a bordo no han hecho más que agobiarlo. Dijo. Vapores etílicos dejaron al capitán sin habla durante un minuto. Malditos matazanos fue cuanto consideró necesario añadir. Comprendí que Montgomery tenía un temperamento lento y obstinado de los que se calientan día a día hasta ponerse al rojo vivo y nunca llegan a enfriarse lo suficiente para perdonar y comprendí también que la disputa venía de antes. Está borracho dije quizá entrometiéndome no servirá de nada. Montgomery frunció el labio inferior de un modo desagradable. Siempre está borracho ¿cree usted que eso le da derecho a atacar a sus pasajeros? Mi barco comenzó el capitán señalando a las jaulas con mano temblorosa. Era un barco limpio y mire ahora. Desde luego era cualquier cosa menos limpio. Y la tripulación continuó el capitán limpia y respetable. Usted accedió a llevar los animales. Ojalá nunca hubiera conocido su isla infernal. ¿Para qué diablos quiere animales en una isla como esa? Y ese amigo suyo suponiendo que sea un hombre es un lunático que se le había perdido en la popa. ¿O cree usted que este maldito barco le pertenece por completo? Sus marineros no han dejado de acosar al pobre diablo desde que subió a bordo. Eso es exactamente lo que es. Un diablo. Un diablo feo. Mis hombres no lo soportan. Yo no lo soporto. Nadie lo soporta. Ni siquiera usted. Montgomery se dio la vuelta. De todos modos dejen paz a ese hombre. Dijo con un movimiento de cabeza. Pero el capitán tenía ganas de pelea y alzando la voz añadió. Si vuelve a aparecer por aquí lo haré pedazos. Se lo advierto. ¿Quién es usted para decirme lo que he de hacer? Ya le he dicho que yo soy el capitán de este barco. Capitán y propietario. Aquí mando yo. Acordé llevar a un hombre y a su ayudante hasta Arica y llevarlo de regreso con algunos animales. No a llevar a un diablo loco y a un estúpido matazanos. Un... El insulto que le expetó a Montgomery carece de importancia. Vi como este último daba un paso hacia adelante. Está borracho. Dije. El capitán volvió a insultarlo en términos aún más groseros. Cállese. Dije volviéndome hacia él bruscamente pues la expresión de Montgomery me indicó que el asunto se ponía peligroso. Mi intervención hizo que el chaparrón cayera sobre mí. Sin embargo, me complació poner fin a aquella discusión que estaba a punto de convertirse en pelea aún a riesgo de granjearme la enemistad del capitán borracho. No creo haber oído jamás tal sarta de groserías en boca de un hombre y eso que he frecuentado la amistad de personajes bastante excéntricos. Había en todo ello algo que se me hacía intolerable aunque soy hombre de buen carácter pero a decir verdad en el momento de ordenar al capitán que se callase olvidé que no era más que un insignificante ser humano privado de recursos y sin haber pagado por mi pasaje un mero accidente a merced de la generosidad del barco el capitán me lo recordó enérgicamente no obstante había evitado una pelea. Cuatro en la regala de la goleta Aquella noche después de la puesta de sol divisamos tierra y la goleta se puso al pairo Montgomery anunció que había llegado a su destino estábamos demasiado lejos para apreciar cualquier detalle en ese momento me pareció una tenue mancha azul en el incierto gris azulado del mar una columna de humo casi vertical ascendía por el cielo el capitán no estaba en la cubierta en ese momento tras descargar su ira sobre mí había bajado tambaleándose y comprendí que se marchaba a dormir en el suelo de su camarote el piloto asumió el mando era el hombre demacrado y taciturno que habíamos visto al timón también él parecía enojado con Montgomery no nos hizo el menor caso cenamos con él en medio de un pesado silencio tras varios infructuosos intentos de conversación por mi parte me sorprendió que los hombres sintieran tan poca simpatía por mi compañero y sus animales Montgomery se mostraba muy reservado al respecto de sus intenciones con aquellas criaturas y al respecto de su propio destino y aunque una creciente curiosidad se apoderaba de mí decidí no presionarlo nos quedamos hablando en la toldilla hasta que el cielo se pobló de estrellas salvo algún ruido ocasional procedente del castillo de proa y algún movimiento de los animales la noche estaba en calma el puma ahobillado en un rincón de la jaula nos miraba con ojos brillantes los perros parecían dormidos Montgomery sacó unos cigarros me habló de Londres con nostalgia haciendo todo tipo de preguntas sobre los cambios que habían tenido lugar en la ciudad hablaba como alguien que hubiese amado esa vida y hubiese sido brusca e irrevocablemente apartado de ella yo le conté todo tipo de chismes sobre esto y aquello no paraba de pensar en lo extraño que era y mientras hablaba escudriñaba su pálido semblante en la penumbra de la lantía de bitácora situada a mis espaldas luego miré hacia el mar oscuro entre cuyas sombras se ocultaba su pequeña isla se me antojaba que aquel hombre había salido de la inmensidad únicamente para salvarme la vida al día siguiente saltaría por la borda y desaparecería de mi existencia incluso en circunstancias ordinarias me habría dado que pensar pero me desconcertaba que un hombre educado viviera en una isla desconocida y portara tan extraordinario equipaje me sorprendí repitiendo la pregunta del capitán para qué querría a los animales porque además había fingido que no eran suyos cuando le hablé de ellos por primera vez y luego estaba su ayudante ese ser tan raro que tanto me había impresionado todas estas circunstancias lo rodeaban de un halo de misterio se agolpaban en mi imaginación dificultándome el habla a eso de medianoche nuestra conversación sobre Londres languideció y permanecimos el uno junto al otro acodados en la batallola contemplando como en sueños el silencioso mar iluminado por las estrellas sumidos cada uno en sus propios pensamientos era el ambiente propicio para el sentimentalismo y decidí expresarle mi gratitud si se me permite que se lo diga dije al cabo de un rato me ha salvado la vida casualidad respondió pura casualidad prefiero dar las gracias a quien tengo a mano no se las dé a nadie usted tenía una necesidad y yo el conocimiento le puse una inyección y lo alimenté como a cualquiera de los especímenes que recojo estaba aburrido y con ganas de hacer algo si ese día hubiera estado cansado o no me hubiera gustado su cara bueno quien sabe donde estaría usted ahora esto me desanimó un poco de todos modos comencé pura casualidad ya se lo he dicho interrumpió como todo en esta vida solo los tontos no se dan cuenta porque estoy aquí en este momento marginado de la civilización en lugar de vivir como un hombre feliz y disfrutando de todos los placeres de londres sencillamente porque hace 11 años perdí la cabeza durante 10 minutos una noche de niebla se detuvo si pregunté eso es todo nos quedamos callados luego él se rió hay algo en esta luz estrellada que suelta la lengua soy un estúpido y sin embargo por alguna razón me gustaría decirle diga lo que diga puede tener la seguridad que no saldrá de mí si es eso a lo que se refiere estaba a punto de decir algo cuando sacudió la cabeza dubitativamente déjelo dije me da igual a fin de cuentas es mejor que cada cual guarde su secreto aunque ello estuviese a la altura de su confianza la única ganancia será un poco de alivio y en caso contrario masculló algo con indecisión sentí que se encontraba en desventaja que lo había sorprendido en un momento de indiscreción y a decir verdad tampoco me intrigaba saber que había alejado de Londres a un joven estudiante de medicina podía imaginarlo me encogí de hombros y me alejé una silueta oscura y silenciosa se inclinaba sobre el coronamiento de popa contemplando las estrellas era el extraño ayudante de Montgomery lanzó una mirada rápida por encima del hombro al advertir mi movimiento y luego volvió a observar el cielo tal vez pueda parecer insignificante pero para mí fue un golpe inesperado la luz más cercana a nosotros era el farol del timón el rostro de la criatura surgió por un instante de la penumbra de popa quedando iluminado por el farol y vi en los ojos que me miraban un pálido brillo verdoso yo no sabía por aquel entonces que algunas personas tienen en los ojos un resplandor rojizo en ese momento me pareció decididamente inhumano esa silueta negra de ojos incandescentes echó por tierra mis pensamientos y sentimientos adultos y por un instante los olvidados terrores de la infancia poblaron nuevamente mi memoria la sensación se fue tal y como había venido la tosca y negra silueta de un hombre una silueta sin particular importancia se apoyaba en el coronamiento de popa recortada sobre la luz de las estrellas y entonces oí que Montgomery me hablaba creo que voy a entrar me dijo si le parece bien le contesté algo incongruente bajamos y me dio las buenas noches ante la puerta de mi camarote esa noche tuve sueños bastante desagradables la luna menguante tardó en salir un débil rayo de luz blanca y fantasmagórica entraba en mi camarote formando una siniestra forma en el entarimado junto a mi litera luego los perros se despertaron y comenzaron los aullidos y los ladridos de modo que entre pesadilla y pesadilla apenas pude dormir hasta el amanecer 5 el hombre que no tenía a dónde ir por la mañana temprano la segunda tras mi recuperación y creo que la cuarta desde que fui rescatado desperté en una confusión de sueños tumultuosos sueños de armas y muchedumbres enfurecidas y escuché un ronco griterío en cubierta me froté los ojos y presté atención sin saber por un momento dónde me encontraba a continuación se oyeron pisadas de pies descalzos luego un ruido de objetos pesados que caían un violento chirrido y un chasquido de cadenas percibí el cicero del agua al vibrar súbitamente el barco una espumosa ola de color amarillo verdoso rompió contra el pequeño ojo de buey me vestí rápidamente y subí a cubierta al subir por la escala pude ver la amplia espalda y el pelo rojo del capitán perfilándose contra el cielo rosado estaba saliendo el sol y la jaula del puma girando sobre el eje de un aparejo de fuerza instalado en la botavara de mesana el pobre animal parecía muy asustado y se agazapaba en un rincón de la jaula tírenlos por la borda gritaba el capitán tírenlos por la borda pronto tendremos un barco limpio me estaba cerrando el paso por lo que me vi obligado a tocarle el hombro para acceder a la cubierta se volvió sobresaltado y retrocedió un poco para mirarme no hacía falta ser un experto para comprender que el hombre todavía estaba borracho hola dijo en tono estúpido luego se le iluminaron los ojos y añadió vaya si es el señor el señor prendic dije yo nada de prendic espetó cállese ese es su nombre señor cállese era inútil contestarle pero lo cierto es que yo no esperaba el movimiento que hizo a continuación extendió una mano hacia la pasarela donde Montgomery conversaba con un hombre de abundante pelo blanco vestido con sucios pantalones de franela azul que al parecer acababa de subir a bordo por ahí maldito señor cállese por ahí rugió el capitán Montgomery y su acompañante se volvieron al oírlo ¿qué quiere decir? pregunté por ahí maldito señor cállese eso es lo que quiero decir fuera de mi barco señor cállese estamos limpiando el maldito barco y usted se marcha lo miré perplejo luego pensé que era exactamente lo que deseaba la perspectiva de hacer la travesía como único pasajero de aquel borracho pendenciero no era algo como para alegrarse me volví hacia Montgomery aquí no puede quedarse dijo secamente el acompañante de Montgomery que no puedo quedarme exclamé horrorizado tenía la expresión más rotunda y decidida que había visto en la vida mire comencé volviéndome hacia el capitán fuera dijo este este barco no es para bestias y caníbales peor que bestias usted se larga de aquí señor cállese si no puede quedarse con ellos vaya a la deriva como quiera pero váyase con sus amigos he terminado con esta maldita isla para siempre ya está bien pero Montgomery supliqué Montgomery frunció el labio inferior y negó con la cabeza mirando sin esperanza al hombre de pelo gris como diciendo que no podía hacer nada por ayudarme luego me ocuparé de usted dijo el capitán entonces comenzó un curioso altercado a tres bandas yo suplicaba a los tres hombres alternativamente primero al hombre de pelo gris para que me dejase permanecer en la isla y luego al capitán borracho para que me permitiese seguir a bordo incluso les rogué a los marineros Montgomery no dijo una palabra se limitó a negar con la cabeza usted se marcha ya se lo he dicho insistía el capitán al diablo con la ley aquí mando yo debo confesar que finalmente en medio de una enérgica amenaza se me quebró la voz preso de un histérico arrebato de orgullo me marché a popa y allí me quedé con la millada perdida en el infinito mientras tanto los marineros desembarcaban los paquetes y las jaulas una gran embarcación con dos velas al tercio aguardaba a sotavento de la goleta y en ella se cargaba el extraño surtido de mercancías en ese momento no vi las manos que recogían los paquetes pues el casco del barco quedaba oculto tras el costado de la goleta ni Montgomery ni su acompañante me prestaron la menor atención ocupados como estaban en ayudar y dirigir a los cuatro o cinco marineros que descargaban las mercancías me sentía desesperado en un par de ocasiones mientras esperaba que las cosas se resolviesen por sí solas no pude resistir la tentación de reírme de mi triste situación era consciente de que carecía de fuerza tanto para oponerme a los designios del capitán como para imponerme sobre Montgomery y su compañero de modo que opté por esperar pacientemente mientras seguían trasladando las pertenencias de Montgomery a la lancha como si yo no existiera concluido el trabajo comenzó la pelea me arrastraron hacia la pasarela sin que apenas ofreciera resistencia si bien pude fijarme en los extraños y oscuros rostros de los dos hombres que estaban con Montgomery en la lancha pero la lancha estaba ya completamente cargada y se alejaba rápidamente divisé debajo de mí un espacio de agua verde que se ensanchaba cada vez más y tiré hacia atrás con todas mis fuerzas para no caer de cabeza los hombres de la lancha lanzaban exclamaciones de burla y oí que Montgomery los insultaba luego el capitán el piloto y uno de los marineros que lo ayudaban me empujaron hacia popa habían remolcado el chinchorro de Lady Bain que estaba medio lleno de agua sin remos ni provisiones me negué a subir a bordo y me tumbé en cubierta finalmente me bajaron por una cuerda pues no tenía en escala en popa luego cortaron la cuerda y me dejaron a la deriva me alejaba lentamente de la goleta vi con estupor que todas las manos se ocupaban del aparejo y despacio pero con seguridad la goleta viró en la dirección del viento que hinchaba y ondeaba las velas me quedé mirando el maltrecho costado de la goleta que se escoraba abruptamente hacia mí finalmente desapareció de mi campo visual no me volví para mirarla al principio apenas daba crédito a lo ocurrido permanecí encogido en el suelo del chinchorro atontado y con la mirada perdida en el mar tranquilo como una balsa de aceite entonces comprendí que volvía a mi pequeño infierno esta vez medio empapado miré hacia atrás por la borda y vi alejarse la goleta y al capitán pelirrojo burlándose de mí desde el coronamiento de popa luego volviéndome hacia la isla vi la lancha cada vez más pequeña acercándose a la playa de pronto comprendí claramente la crueldad de mi abandono no había manera de llegar a tierra a menos que tuviera la suerte de ser arrastrado por la corriente además seguía estando muy débil tras mi aventura en el bote tenía el estómago vacío y me sentía mareado de lo contrario habría mostrado más valor rompí a llorar como no lo hacía desde que era niño las lágrimas me resbalaban por las mejillas en un arrebato de desesperación golpeé con los puños el agua que había en el suelo y la emprendí a patadas con las paredes del bote le rogué a Dios en voz alta que me dejara morir 6 los siniestros hombres del bote pero al ver que iba completamente a la deriva los de la isla se apiadaron de mí me deslizaba lentamente hacia el este acercándome a la isla en diagonal y con alivio casi histérico vi que la lancha viraba y acudía en mi ayuda iba muy cargada y cuando estuvo más cerca distinguía al acompañante de Montgomery el hombre de pelo blanco y anchas espaldas sentado entre los perros y las cajas de las escotas de popa me miraba fijamente sin hablar ni moverse el tuyido de la cara negra me observaba con igual intensidad desde la proa donde se encontraba el puma había otros tres hombres extraños y de aspecto brutal a quienes los perros gruñían ferozmente Montgomery que llevaba el timón acercó la lancha hasta el chinchorro y agarró y aseguró mi amarra a la caña del timón para remolcarme pues no había espacio a bordo para entonces ya había superado mi ataque de histeria y respondía a su saludo mientras se acercaba valientemente le dije que el chinchorro estaba casi inundado y me pasó un cubo al tensarse la cuerda entre las dos embarcaciones di una sacudida hacia atrás durante un rato estuve muy ocupado achicando el agua cuando hube terminado de sacar toda el agua que habían cargado intencionalmente en el chinchorro pues este se hallaba en perfecto estado pude al fin mirar a la gente de la lancha el hombre de pelo blanco seguía observándome con insistencia pero con una expresión que ahora se me antojaba de perplejidad cuando mi mirada se encontró con la suya bajo la vista concentrándose en el perro que tenía sentado sobre las rodillas era un hombre muy fornido como ya he dicho de frente estrecha y rasgos muy marcados sus ojos mostraban esa extraña flacidez sobre los párpados que a veces sobreviene con los años y las comisuras de los gruesos labios caídas hacia abajo le conferían una expresión de pugnás determinación se dirigió a Montgomery en tono demasiado bajo para que pudiera oírlo desplacé la mirada hacia sus tres hombres qué extraña tripulación formaban solo vi sus caras pero había algo en ellas no supe decir que que me produjo un curioso escalofrío los miré fijamente sin que esta expresión me abandonara y sin llegar a entender que la producía en ese momento me parecieron mulatos pero llevaban las piernas y los brazos vendados hasta los dedos con una tela fina y sucia de color blanco nunca había visto hombres tan cubiertos y mujeres solo en oriente también llevaban turbantes bajo los cuales asomaban sus rostros menudos con la mandíbula inferior prominente y los ojos brillantes tenían el pelo negro y lacio casi como el de un caballo y viéndolos sentados me pareció que superaban en estatura a cualquier raza de hombres conocida cualquiera de ellos le sacaba una cabeza al hombre de pelo blanco que medía por lo menos 1.80 más tarde descubrí que ninguno era más alto que yo pero tenían el cuerpo anormalmente largo y el muslo muy corto y curiosamente retorcido en cualquier caso formaban una banda de asombrosa fealdad y sobre sus cabezas bajo la vela de proa asomaba el rostro negro del hombre al que le brillaban los ojos en la oscuridad mientras lo observaba mi mirada se cruzó con la suya y uno a uno fueron apartando sus ojos de los míos para mirarme de un modo extraño y furtivo pensé que tal vez estuviera incomodándolos y centré mi atención en la isla a la que nos acercábamos era llana y estaba densamente cubierta de vegetación entre la que abundaba una especie de palmera desconocida para mí desde algún lugar de la isla una fina columna de vapor blanco ascendía sesgadamente por el aire hasta una altura inmensa deshilachándose luego como una pluma nos encontrábamos en una amplia bahía flanqueada en ambos extremos por un pequeño promontorio la playa era de arena gris y ascendía abruptamente formando una loma que se alzaba unos 200 metros sobre el nivel del mar salpicada aquí y allá de árboles y maleza en mitad de la pendiente había un recinto de piedra cuadrado que según supe después estaba hecho en parte de coral y en parte de lava solidificada dos techos de paja cubrían el recinto un hombre nos esperaba en la orilla cuando aún estábamos lejos me pareció vislumbrar otras criaturas de aspecto grotesco que se escondían entre los arbustos de la pendiente pero al acercarnos no vi ni rastro de ellas el hombre que aguardaba en la orilla era de estatura media y cara negroide tenía la boca grande sin apenas labios los brazos extraordinariamente largos los pies delgados y grandes y las rodillas huesudas estaba allí de pie inclinado hacia adelante sin quitarnos la vista de encima vestía igual que Montgomery y el hombre de pelo blanco con pantalón y chaqueta de sarga azul cuando nos acercamos un poco más empezó a correr por la playa de un lado a otro con grotescos aspavientos a una orden de Montgomery los cuatro tripulantes de la lancha saltaron al agua con ademanes torpes y arriaron las velas Montgomery nos condujo hasta una pequeña dársena excavada en la playa entonces el hombre que aguardaba en la orilla se nos acercó apresuradamente esta dársena como yo la llamo no era en realidad más que una simple zanja lo suficientemente larga en esa fase de la marea para cobijar la embarcación oí que la proa encallaba en la arena alejé el chinchorro de la caña del timón de la lancha y desembarqué tras lanzar las amarras los tres hombres vendados gatearon torpemente por la arena y procedieron de inmediato a la descarga ayudados por los hombres de la playa lo que más llamó mi atención fueron sus extraños movimientos y balanceos de piernas no es que fueran rígidas pero estaban curiosamente torcidas como dislocadas en las articulaciones los perros seguían gruñendo y cuando el hombre de pelo blanco desembarcó con ellos tiraron de las cadenas intentando seguir a los otros tres hablaban entre sí en tono gutural y el que esperaba en la playa empezó a charlar con ellos agitadamente en lo que me pareció una lengua extranjera mientras echaba mano a unos paquetes apilados en la popa creía haber oído antes aquella voz aunque no sabía dónde el hombre de pelo blanco seguía de pie entre el tumulto de los seis perros dando órdenes a voz en cuello una vez desmontada la caña del timón Montgomery desembarcó y todos se pusieron a descargar el barco yo estaba demasiado débil para ayudarlos entre el ayuno y la exposición al sol con la cabeza desprotegida el hombre de pelo blanco pareció entonces advertir mi presencia y se me acercó parece que no ha desayunado dijo sus ojos pequeños y negros brillaron bajo unas cejas muy pobladas he de pedirle disculpas por ello ahora que es nuestro huésped debemos hacer que se sienta cómodo aunque ella sabe que nadie lo ha invitado me miró intensamente y continuó Montgomery dice que es usted un hombre instruido señor Prendick y que sabe algo de ciencias puedo preguntarle qué significa eso le expliqué que había pasado algunos años en el Royal College of Science y que había llevado a cabo ciertas investigaciones biológicas bajo la dirección de Huxley al oírlo enarcó ligeramente las cejas eso cambia un poco las cosas señor Prendick dijo con un poquito más de respeto da la casualidad de que todos los que estamos aquí somos biólogos esto es en cierto modo una estación biológica dijo y posó su mirada sobre los hombres de blanco muy ocupados en arrastrar al puma instalado sobre unas ruedecitas hacia el recinto de piedra al menos Montgomery y yo y acto seguido dijo no puedo decirle cuándo podrá irse de aquí estamos muy lejos de todo solo vemos pasar un barco cada 12 meses me dejó bruscamente subió por la loma pasando delante del grupo y entró en el recinto los otros dos hombres estaban con Montgomery apilando un montón de paquetes pequeños en una carretilla la llama seguía en la lancha con las conejeras y los perros aún estaban atados a la bancada cuando terminaron de apilar los bultos los tres hombres agarraron la carretilla y empezaron a arrastrar la tonelada de peso detrás del puma Montgomery se alejó de ellos y volviendo hacia mí me tendió la mano me alegro por lo que me toca ese capitán era un pobre burro debería haberle facilitado las cosas dijo ha vuelto a salvarme respondí eso depende pronto verá que esta isla es un lugar infernal se lo aseguro yo de usted me andaría con cuidado él vaciló y pareció cambiar de opinión sobre lo que estaba a punto de decir écheme una mano con los conejos dijo su modo de proceder con los conejos resultó muy curioso me tendí en el agua con él y le ayudé a transportar una de las conejeras hasta la playa acto seguido abrió la puerta e inclinando la caja por uno de los extremos vertió sobre la arena su viviente contenido los conejos unos veinte cayeron unos encima de otros luego dio unas palmadas y todos salieron dispersados corriendo a saltitos por la playa creced y multiplicaos amigos míos exclamó Montgomery poblad la isla mientras los veía alejarse el hombre de pelo blanco regresó con una petaca de coñac y unas galletas un tentempié prendic dijo en tono más amistoso que antes yo no hice ningún comentario me limité a dar buena cuenta de las galletas mientras el hombre de pelo blanco ayudaba a Montgomery a liberar a otra veintena de conejos no obstante tres conejeras grandes fueron llevadas hasta la casa con el puma el coñac ni lo probé pues siempre he sido abstemio 7 la puerta cerrada tal vez el lector haya comprendido lo extraño que al principio era todo para mí además la situación era el resultado de aventuras tan inesperadas que ya no tenía criterio para juzgar la extravaganza de las cosas seguí a la llama playa arriba hasta que Montgomery me alcanzó para decirme que no entrase en el recinto de piedra advertí que la jaula del puma y el montón de paquetes se encontraban a la entrada del recinto me volví y comprobé que ya habían terminado de descargar la lancha que reposaba ahora varada en la playa y que el hombre de pelo blanco caminaba hacia nosotros se dirigió a Montgomery ahora empieza el problema con este invitado indeseado ¿qué vamos a hacer con él? ¿sabe algo de ciencias? dijo Montgomery estoy impaciente por volver al trabajo con el nuevo material dijo el hombre de pelo blanco señalando con la cabeza hacia el recinto de piedra se le iluminaron los ojos no me cabe duda dijo Montgomery en un tono que era cualquier cosa menos cordial no podemos mandarlo allí ni perder el tiempo en construirle una nueva choza y tampoco podemos confiar en él por el momento estoy en sus manos dije yo que no tenía la menor idea de lo que quería decir con allí yo también he pensado en ello respondió Montgomery queda mi habitación con puerta al exterior eso es se apresuró a decir el anciano mirando a Montgomery y los tres nos dirigimos hacia el recinto de piedra luego continuó siento ser tan misterioso señor Prendick pero recuerde que nadie lo ha invitado nuestro establecimiento encierra un par de secretos en realidad es una especie de cámara de barba azul nada terrible para un hombre en su sano juicio pero aún no sabemos quién es usted decididamente sería estúpido si me sintiera ofendido por su desconfianza esbozó una débil sonrisa era una de esas personas taciturnas que sonríen con las comisuras de los labios hacia abajo e inclinó la cabeza en reconocimiento a mi habilidad habíamos pasado la entrada principal del recinto una pesada puerta de madera con marco de hierro ante la cual se amontonaba la carga del barco al llegar a la esquina nos encontramos con una puerta pequeña en la que no había reparado hasta entonces el hombre de pelo blanco sacó un manojo de llaves del bolsillo de su mugriente chaqueta azul abrió la puerta y entró la expresión de sus ojos y las complicadas medidas de seguridad del lugar llamaron mi atención lo seguí hasta una pequeña habitación sencilla aunque confortablemente amueblada con una puerta interior ligeramente entornada quedaba a un patio empedrado Montgomery la cerró de inmediato en el rincón más oscuro de la habitación había una hamaca y una ventana pequeña sin cristal protegida por unos barrotes de hierro que miraban hacia el mar el hombre de pelo blanco me explicó que aquella sería mi habitación y que la puerta inferior se cerraría por fuera para evitar accidentes según dijo señaló una tombona que había junto a la ventana y un montón de libros viejos principalmente obras de cirugía y ediciones de los clásicos latinos y griegos cuya lengua no podía leer con facilidad apilados en una estantería cerca de la hamaca salió de la habitación por la puerta exterior como para no tener que abrir de nuevo la otra normalmente no comemos aquí dijo Montgomery y luego como si dudara salió detrás del otro oí que lo llamaba Moró y en aquel momento no caí en la cuenta luego mientras ojeaba los libros de la estantería me vino a la mente dónde había oído yo el nombre de Moró me senté junto a la ventana saqué las galletas que me quedaban y las comí con excelente apetito por la ventana vi uno de los numerosos hombres de blanco que arrastraba una caja por la playa luego el marco de la ventana lo ocultó de mi vista poco después oí que alguien introducía una llave en la cerradura y cerraba la puerta al cabo de un rato a través de la puerta cerrada oía a los perros que ya habían llegado de la playa no ladraban pero olfateaban y gruñían de un modo extraño oí sus rápidas pisadas y la voz de Montgomery apaciguándolos estaba muy impresionado por la misteriosa discreción de los dos hombres con respecto al contenido de aquel lugar y durante algún tiempo no paré de pensar en ello y en lo familiar que me resultaba el nombre de Moró pero así es la memoria humana y en ese momento no fui capaz de relacionar debidamente aquel nombre famoso mis pensamientos pasaron a la indescriptible rareza del hombre deforme y envuelto con vendas blancas que nos esperaba en la playa jamás había visto semejantes andares ni movimientos tan extraños como los que él hacía al arrastrar la caja luego recordé que ninguno de ellos me había dirigido a la palabra aunque a todos los había sorprendido mirándome furtivamente en algún momento me preguntaba qué idioma hablarían parecían muy taciturnos y hablaban con voces misteriosas ¿qué les pasaba? entonces recordé la mirada del torpe ayudante de Montgomery justo cuando estaba pensando en él entró en la habitación iba vestido de blanco y traía una bandeja con café y verdura hervida apenas pude evitar un estremecimiento de horror cuando entró inclinándose amablemente y dejó la bandeja sobre la mesa delante de mí me quedé paralizado de asombro bajo sus fibrosos mechones de pelo vislumbré una oreja la vi de pronto y muy cerca de mí tenía las orejas puntiagudas y cubiertas de un vello fino de color marrón su desayuno señor dijo lo miré fijamente sin intentar responderle se volvió y se dirigió hacia la puerta mirándome por encima del hombro de un modo extraño lo seguí con la mirada y entonces por alguna función cerebral inconsciente me vino a la cabeza una frase los dolores demoró ¿cómo era? mi memoria dio un salto de diez años los horrores demoró la frase divagó a su antojo por mi cabeza durante un momento y luego la vi en un rótulo rojo impreso sobre un pequeño folleto amarillo cuya lectura producía escalofríos lo recordé todo perfectamente el folleto olvidado volvió a mi memoria con asombrosa nitidez yo no era entonces más que un muchacho y Moró debía tener creo unos cincuenta años era un eminente cirujano conocido en todos los círculos científicos por su extraordinaria imaginación y su brutal franqueza en el debate ¿sería el mismo Moró? había publicado ciertos descubrimientos de lo más sorprendentes sobre la transfusión de sangre y se sabía además que estaba realizando una valiosa labor de investigación sobre tumores malignos pero su carrera se vio súbitamente interrumpida tuvo que abandonar Inglaterra un periodista consiguió entrar en su laboratorio en calidad de ayudante con la intención deliberada de hacer un reportaje sensacionalista y Merced a un increíble accidente si es que realmente fue un accidente su truculento folleto alcanzó notoriedad el mismo día de su publicación un pobre perro desollado y mutilado escapó del laboratorio de Moró ocurrió durante el verano cuando escasean las noticias y un destacado editor primo del supuesto ayudante del laboratorio apeló al sentido común de la nación no era la primera vez que el sentido común se oponía a los métodos de investigación el doctor fue expulsado del país sin contemplaciones quizá lo merecía pero sigo creyendo que el tibio apoyo de sus colegas y el abandono de que fue objeto por parte del cuerpo de investigadores científicos fue algo vergonzoso sin embargo algunos de sus experimentos según el relato del periodista eran de una crueldad desmesurada tal vez habría podido calmar a la opinión pública abandonando sus investigaciones pero al parecer optó por estas últimas como habría hecho la mayoría de las personas que han sucumbido al irresistible hechizo de la investigación era soltero por lo que solo debía pensar en sus propios intereses estaba convencido de que se trataba del mismo hombre todo así lo indicaba entonces caí en la cuenta de cuál era el destino del puma y de los otros animales que para entonces ya habían sido encerrados junto con el resto de la carga en el recinto situado detrás de la casa un leve y curioso olor el hálito de algo familiar un olor que había permanecido hasta ahora en el fondo de mi conciencia ocupó de pronto el primer plano de mis pensamientos era el olor a antiséptico del quirófano oí el rugido del puma al otro lado de la pared y uno de los perros gimió como si lo golpearan sin embargo y especialmente para otro hombre de ciencia la vivisección no era tan horrible como para justificar tanto secreto y por un extraño salto mental las orejas puntiagudas y los ojos brillantes del ayudante de Montgomery volvieron a mí con la más absoluta nitidez clavé la mirada en el mar azul que la refrescante brisa cubría de espuma y dejé que estos y otros extraños recuerdos de los últimos días corretearan por mi mente qué significaría todo aquello un recinto cerrado en una isla solitaria un vivisector de mala fama y esos hombres tuyidos y deformes 8 los alaridos del puma a eso de la una Montgomery interrumpió el mar de confusión y sospechas en que me habían sumido mis pensamientos seguido de su grotesco ayudante que traía una bandeja con pan algunas hierbas y otros comestibles una petaca de whisky una jarra de agua tres vasos y tres cuchillos miré con recelo a la extraña criatura y la sorprendí observándome con sus enigmáticos ojos Montgomery dijo que comería conmigo pero que Moró estaba demasiado preocupado con cierto trabajo y no podía acompañarnos Moró exclamé yo conozco ese nombre ¿cómo diablos va a conocerlo? respondió qué estúpido he sido no debería haberle dicho nada de todos modos eso le permitiría intuir cuáles son nuestros misterios ¿whisky? no gracias soy abstemio ojalá yo lo fuera pero de nada sirve cerrar la puerta cuando el caballo ya ha sido robado fue este brebaje infernal lo que me trajo aquí eso hoy una noche de niebla me consideré afortunado cuando Moró me ofreció salir de allí es curioso Montgomery dije bruscamente cuando la puerta de afuera se cerró ¿por qué ese hombre tiene las orejas puntiagudas? maldita sea exclamó con la boca llena de comida luego me miró un momento y repitió ¿orejas puntiagudas? si terminan en punta insistí lo más tranquilamente posible conteniendo el aliento y cubiertas de vello oscuro en los bordes se sirvió whisky y agua con gran parsimonia creía que el pelo le cubría las orejas se las vi cuando se acercó para servirme café y le brillan los ojos en la oscuridad para entonces Montgomery ya se había repuesto de la sorpresa que mi pregunta había causado siempre he pensado dijo acentuando ligeramente su ceseo que había algo raro en sus orejas a juzgar por cómo las escondía ¿cómo eran? su actitud me inducía a pensar que su ignorancia era fingida sin embargo no podía decirle que era un mentiroso de punta bastante pequeñas y peludas claramente peludas pero no son las orejas ese hombre es uno de los seres más extraños que he visto en mi vida desde el recinto a nuestras espaldas llegó el brutal alarido de dolor de un animal su intensidad y volumen apuntaban al puma observé que Montgomery ponía mala cara ¿sí? dijo ¿dónde encontró a esa criatura? en San Francisco reconozco que es muy feo y medio bobo no recuerdo de dónde venía pero me he acostumbrado a él los dos nos hemos acostumbrado ¿le sorprende? es antinatural respondí hay algo en él no piense que soy fantasioso pero cuando se acerca me produce una sensación desagradable una especie de tensión muscular tiene un toque diabólico Montgomery había dejado de comer mientras yo hablaba qué raro a mí no me lo parece continuó comiendo y luego añadió no tenía la menor idea la tripulación de la goleta debió sentir lo mismo era evidente que todos estaban en contra del pobre diablo ya vio al capitán el puma aulló de nuevo esta vez con más dolor Montgomery maldijo entre dientes yo estaba casi decidido a interrogarle acerca de los hombres de la playa luego el pobre animal lanzó una serie de alaridos breves y penetrantes esos hombres de la playa a qué raza pertenecen unos tipos excelentes ¿verdad? dijo con aire distraído encarnando las cejas cuando el animal volvió a aullar no dije nada más volvió a oírse un grito peor que los anteriores Montgomery me miró con sus apagados ojos grises y tomó un poco más de whisky intentaba llevar la conversación hacia el tema del alcohol asegurando que gracias a eso me había salvado la vida parecía ansioso por señalar que le debía la vida le respondí distraídamente el almuerzo había concluido el monstruo deforme de orejas puntiagudas desapareció y Montgomery volvió a dejarme a solas en la habitación en ningún momento había logrado ocultar la irritación que los gritos del puma le producían hizo un comentario sobre su falta de sangre fría y dejó que yo lo interpretara a mi manera para mí los gritos eran particularmente molestos y su intensidad aumentó a medida que avanzaba la tarde al principio me daban lástima pero su persistencia acabó por sacarme de quicio arrojé la traducción de Horacio que había estado leyendo y empecé a apretar los puños a morderme los labios y a dar vueltas por la habitación incluso tuve que taparme los oídos los oídos me resultaban cada vez más conmovedores hasta que se convirtieron en tan exquisita expresión de sufrimiento que se me hizo insoportable seguir encerrado en aquella habitación salí al exterior al soñoliento calor de la tarde que declinaba pasé junto a la entrada principal otra vez cerrada según vi y doblé la esquina del recinto los alaridos sonaban con más fuerza en el exterior parecía como si todo el dolor del mundo se hubiera concentrado en una sola voz y aun a sabiendas de que el dolor estaba en la habitación contigua creo que habría podido soportarlo al menos eso he pensado desde entonces de haber sido un dolor mudo pero cuando el sufrimiento haya una voz y nos pone los nervios de punta la compasión llega a ser una molestia aunque lucía un sol radiante y los verdes abanicos de los árboles se mecían con la relajante brisa del mar el mundo era una confusión de imprecisos fantasmas rojos y negros hasta que quedé fuera del alcance de los ruidos de la casa 9 la casa del bosque me alejé a grandes zancadas entre la maleza que cubría el promontorio por detrás de la casa crucé la sombra de un denso grupo de árboles de troncos rectos hasta que me encontré al otro lado del promontorio y descendiendo hacia un riachuelo que fluía en un angosto valle me detuve y escuché la distancia recorrida o la masa de vegetación amortiguaban cualquier sonido procedente del recinto el aire estaba en calma de pronto se oyó un crujido y un conejo pasó corriendo por delante de mi colina arriba no sabía qué hacer y me senté a la sombra era un lugar agradable el arroyo quedaba oculto por la exuberante vegetación de las orillas salvo en un punto donde vislumbré un triángulo de agua brillante a través de la neblina azul en la otra orilla divisé una maraña de árboles y enredaderas y más arriba el luminoso azul del cielo aquí y allá una mancha blanca o carmesí revelaba la presencia de una epifita rastrera dejé vagar la mirada sobre la escena durante un rato y luego volví a dar vueltas a las extrañas peculiaridades del ayudante de Montgomery pero hacía demasiado calor para pensar y no tardé en sumirme de nuevo en un placentero estado a medio camino entre el sueño y la vigilia después de no sé cuánto tiempo me despertó un crujido de la maleza en la otra orilla del arroyo en un primer momento solo vi las puntas de los helechos y de las cañas acuñadas por el viento luego de repente algo apareció en la orilla al principio no pude distinguir lo que era inclinó la cabeza sobre el agua y empezó a beber vi entonces que se trataba de un hombre que andaba a cuatro patas como un animal iba vestido de azul tenía la piel de color cobrizo y el pelo negro al parecer una grotesca fealdad era la principal característica de los habitantes de aquella isla hacía ruido con los labios al beber me incliné hacia adelante para verlo mejor y un trozo de lava se desprendió junto a mi mano y cayó rodando pendiente abajo el hombre miró hacia arriba con expresión culpable y nuestras miradas se cruzaron luego se incorporó y se quedó allí pasándose torpemente la mano por la boca sin dejar de mirarme sus piernas apenas medían la mitad que el cuerpo permanecimos mirándonos desconcertados por espacio de más o menos un minuto luego deteniéndose para mirar atrás una o dos veces se escabulló entre las matas que había a mi derecha y el rumor de las frondas se fue debilitando en la distancia hasta cesar por completo de vez en cuando me miraba fijamente me quedé allí sentado mirando en la dirección de su retirada mucho después de que hubiese desaparecido mi perezosa serenidad se había esfumado me sobresaltó un ruido a mis espaldas y volviéndome bruscamente vi la cola blanca de un conejo que corría cuesta arriba me puse en pie de un salto la aparición de aquella criatura grotesca y medio animal había poblado de repente la calma de la tarde miré alrededor bastante nervioso y lamenté no llevar un arma entonces caí en la cuenta de que el hombre al que acababa de ver iba vestido de azul no iba desnudo como un salvaje e intenté convencerme a mí mismo de que seguramente sería un ser pacífico aunque la ferocidad de su rostro no dejase traducirlo no obstante la aparición me había trastornado caminé hacia la izquierda por la pendiente volviendo la cabeza a uno y otro lado y escrutando entre las ramas de los árboles ¿por qué razón un hombre se movía a cuatro patas y bebía directamente con la boca? volví a oír el lamento de un animal y suponiendo que se trataba del puma di media vuelta y caminé en dirección diametralmente opuesta al lugar de donde procedía el sonido eso me condujo hasta el arroyo lo crucé y continué ascendiendo entre la maleza me sobresaltó una gran mancha de color carmesí en el suelo y al acercarme descubrí que se trataba de un curioso hongo ramificado y estriado como un líquen foliáceo que al tocarlo se convertía en limo un poco más allá a las sombras de unos exuberantes helechos me aguardaba un desagradable hallazgo un conejo muerto y aún caliente con la cabeza arrancada y cubierto de moscas me detuve horrorizado ante la visión de la sangre derramada al menos aquí ya habían liquidado a uno de los visitantes de la isla no presentaba otros signos de violencia parecía como si lo hubiesen atrapado y matado de repente observé el cuerpo pequeño y peludo preguntándome cómo lo habrían hecho el vago temor que se había instalado en mi mente desde que viera el rostro inhumano del hombre en el arroyo se tornó más intenso empecé a comprender lo arriesgado de mi expedición entre aquellos seres desconocidos mi imaginación comenzaba a transformar la espesura a mi alrededor cada sombra se convertía en algo más que una sombra en una emboscada y cada rumor en una amenaza sentí que una presencia invisible me acechaba decidí regresar al recinto de la playa me volví bruscamente y me lancé con violencia con desesperación incluso entre los matorrales deseoso de encontrarme de nuevo en un lugar despejado me detuve justo a tiempo para evitar mi súbita aparición en el espacio abierto era una especie de claro en la selva producido por la caída de un gran árbol las plantas comenzaban ya su lucha por poblar el espacio vacío y un poco más allá la densa maraña de ramas enredaderas serpenteantes y grupos de hongos y flores volvía a cerrarse ante mí entre los enmohecidos restos de un enorme árbol caído se ocultaban tres grotescas figuras humanas que aún no habían advertido mi presencia una de ellas era evidentemente hembra los otros dos eran hombres solo llevaban un taparrabos rojo y tenían la piel de un color rosado oscuro distinta a la de cualquier salvaje que hubiera visto hasta entonces los rostros eran anchos sin mentón la frente hundida y el pelo escaso y erizado en mi vida había visto criaturas de aspecto tan bestial estaban hablando o al menos uno de los hombres hablaba con los otros dos y los tres prestaban gran atención a los crujidos que hacía al acercarme movían la cabeza y los hombros a uno y otro lado las palabras del que hablaba me llegaban gangosas y densas y aunque las oía perfectamente no era capaz de distinguir lo que decía parecía recitar en una complicada jerigonza luego su voz se tornó más aguda extendió las manos y se puso de pie los otros comenzaron a parlotear al unísono poniéndose igualmente de pie extendiendo las manos y balanceándose al ritmo de su cántico fue entonces cuando vi sus piernas anormalmente cortas y los pies desgarbados y torpes comenzaron a girar lentamente levantando alternativamente los pies y pateando el suelo al tiempo que gesticulaban con los brazos algo parecido a una melodía fue adentrándose en el ritmo de la recitación con un estribillo que decía algo así como alula o balula empezaron a brillar de los ojos y a iluminarse sus horribles rostros con una expresión de extraño placer soltaban saliva por las bocas sin labios de pronto mientras observaba sus grotescos e indescriptibles gestos comprendí por primera vez lo que me había ofendido lo que me había producido la contradictoria impresión de profunda extrañeza y no obstante de rara familiaridad las tres criaturas que practicaban aquel misterioso ritual tenían forma humana pero guardaban un extrañísimo parecido con algún animal pese a su forma humana del trozo de tela con el que se cubrían y de la tosca humanidad de su cuerpo cada una de aquellas criaturas llevaba impreso en sus movimientos en la expresión de sus rostros en toda su presencia un parecido irresistible con un cerdo un algo porcino la marca inconfundible de la bestia permanecí allí abrumado por tan sorprendente descubrimiento mientras las más horribles preguntas asaltaban mi mente los monstruos empezaron a saltar por los aires primero uno y luego el otro gritando y gruñendo uno de ellos resbaló y quedó a cuatro patas antes de volver de inmediato a su antigua posición pero ese destello transitorio de bestialidad había sido suficiente me volví lo más sigilosamente que pude y paralizándome por el miedo a ser descubierto cada vez que crujía una rama o crepitaba una hoja me adentré de nuevo en la espesura pasó mucho tiempo hasta que perdí el miedo y me atreví a avanzar con libertad solo pensaba en alejarme de aquellos horribles seres y casi no me di cuenta de que me encontraba en un sendero que discurría entre los árboles entonces al cruzar en un pequeño claro descubrí con sobresalto dos torpes piernas entre los árboles que caminaban con sigilo a unos 30 metros de mí en paralelo la cabeza y la parte superior del cuerpo quedaban ocultas tras una maraña de enredaderas me detuve bruscamente confiando en que la criatura no me viera los pies se detuvieron al mismo tiempo estaba tan nervioso que me costó dominar el impulso de salir corriendo luego escudriñando la maleza distinguí la cabeza y el cuerpo de la bestia que había visto bebiendo en el arroyo movió la cabeza había en sus ojos un resplandor esmeralda cuando me miró desde las sombras de los árboles una especie de brillo que se desvaneció al girar nuevamente la cabeza permaneció un momento inmóvil y luego con paso silencioso echó a correr por la espesura enseguida desapareció entre los arbustos ya no lo veía pero sentía que se había detenido y me observaba qué diablo será aquello un animal o un hombre qué quería de mí yo iba desarmado ni siquiera llevaba un palo huir habría sido una locura en cualquier caso aquella cosa fuera lo que fuese no tuvo valor para atacarme caminé en línea recta hacia él apretando los dientes con fuerza hacía cuanto podía por contener el miedo que parecía helarme la espalda me adentré por un auténtico laberinto de arbustos altos y flores blancas y lo vi a unos 20 metros mirándome por encima del hombro y sin saber muy bien qué hacer avancé uno o dos pasos mirándole fijamente a los ojos quién eres pregunté no exclamó de pronto y dando media vuelta se alejó saltando entre los matorrales luego se volvió y me miró de nuevo le brillaban los ojos bajo la penumbra de los árboles tenía el corazón en la boca pero sentí que mi única oportunidad era marcarme un farol y caminé hacia él con decisión pero dio media vuelta y se perdió en el crepúsculo una vez más me pareció entrever el brillo de sus ojos y eso fue todo por primera vez comprendí hasta qué punto podía afectarme lo avanzado del día el sol acababa de ponerse y el breve crepúsculo tropical se desvanecía ya al este del cielo mientras la primera pulilla revoloteaba en silencio alrededor de mi cabeza debía apresurarme a volver al recinto a menos que estuviese dispuesto a pasar la noche entre los desconocidos peligros de la misteriosa selva la idea de regresar a ese refugio de dolor me resultaba enormemente desagradable pero peor era la idea de ser sorprendido en la mitad de la selva por la oscuridad y cuanto ésta pudiese ocultar dirigí una última mirada hacia las sombras azules que se habían tragado a la extraña criatura y volví sobre mis pasos pendiente abajo en dirección al arroyo por donde creía haber venido caminaba con ansiedad perplejo por lo sucedido cuando llegué a una planicie que se extendía entre árboles dispersos la incolora claridad que sucede a la revol del ocaso se teñía de oscuro el cielo azul se tornaba cada vez más profundo y una a una las estrellas horadaban la tenue luz los huesos de los árboles y la vegetación vagamente azules durante el día se tornaban negros y misteriosos seguía adelante el color desapareció del mundo las copas de los árboles se perfilaban contra el luminoso azul del cielo como dibujadas a tinta y más abajo su silueta se fundía en una oscuridad informe los árboles parecían más finos y la maleza más abundante poco después encontré un espacio desolado cubierto de arena blanca y más allá otra extensión de enmarañados arbustos me atormentaba un débil crujido a mi derecha al principio pensé que era fruto de mi imaginación pues en cuanto me detenía todo quedaba en silencio salvo las copas de los árboles mecidas por la brisa vespertina pero cuando reanudaba la marcha oía un eco a mis pisadas me alejé de los matorrales procurando avanzar por terreno más abierto y volviéndome de improvisto cada cierto tiempo para sorprender a ese algo si es que existía en el preciso instante de lanzarse sobre mí no veía nada y sin embargo la sensación de una presencia cercana era cada vez mayor apreté el paso y al cabo de un rato llegué a una pequeña loma la crucé y giré bruscamente sin apartar la mirada se recortaba negra y nítida contra el cielo oscurecido de pronto un bulto informe se elevó por un instante en el horizonte y desapareció me convencí entonces de que el enemigo de cara rojiza me acechaba de nuevo y además llegué a otra desagradable conclusión me había perdido desesperado y atónito seguía delante más deprisa seguido por aquella furtiva presencia fuera lo que fuese aquella cosa o no tenía el valor para atacarme o esperaba a sorprenderme en desventaja decidí continuar en el claro de vez en cuando me volvía para escuchar hasta que llegué a convencerme de que mi perseguidor había abandonado la casa o de que todo había sido pura invención de mi mente trastornada entonces oí el ruido del mar aceleré la marcha hasta casi echar a correr y oí un ruido a mis espaldas me volví bruscamente y escruté entre los inciertos árboles una sombra negra parecía fundirse con otra escuché con el cuerpo en tensión sin oír nada más que el zumbido de la sangre en mis oídos pensé que tenía los nervios destrozados y que la imaginación me engañaba y giré con decisión hacia el sonido del mar al cabo de un minuto los árboles se dispersaron y me encontré en un promontorio desprovisto de vegetación que se adentraba en las aguas sombrías la noche era serena y clara y el reflejo de la creciente multitud de estrellas temblaba en el suave vaivén del mar mar adentro el remolino que formaba el agua sobre la franja de un arrecife brillaba con luz pálida y propia divisé hacia el poniente la luz zodiacal que se fundía con el resplandor amarillo de una estrella vespertina la costa se perdía en la distancia hacia levante y se ocultaba en poniente tras la punta del cabo recordé entonces que la playa de moro se encontraba al oeste una rama se quebró a mis espaldas y luego se oyó un crujido me volví hacia los árboles oscuros no veía nada o veía demasiado cada forma oscura cobraba bajo aquella luz un aspecto siniestro con su peculiar insinuación de alerta me quedé inmóvil por espacio de un minuto y acto seguido sin apartar la vista de los árboles me dirigí hacia el poniente para cruzar el promontorio una de las sombras al acecho se deslizó tras de mí el corazón me latía con fuerza divisé la amplia curva de una bahía al oeste y me detuve de nuevo la sombra silenciosa se detuvo a 12 metros de mí un pequeño punto luminoso brillaba en el recodo más alejado de la bahía y la curva gris de la playa se apreciaba débilmente bajo la tenue luz de las estrellas el punto luminoso se hallaba a unos 3 kilómetros para alcanzar la playa debía caminar entre los árboles donde acechaban las misteriosas sombras y entre los matorrales ahora veía la cosa con más claridad no era un animal pues caminaba erguido abrí la boca con intención de hablar pero una flema me ahogó la voz lo intenté de nuevo y grité ¿quién anda ahí? no hubo respuesta avancé un paso la cosa no se movió simplemente se agazapó tropecé con una piedra y eso me dio una idea sin apartar los ojos de la forma negra que tenía delante me agaché y agarré un trozo de roca pero al moverme la cosa se volvió bruscamente como un perro y se escabulló en la oscuridad recordé un truco infantil contra los perros envolví la piedra en mi pañuelo y me lo até a la muñeca percibí un movimiento entre las sombras como si la cosa se batiera en retirada la tensión emocional se dio de repente una vez puesto en fuga a mi adversario y con un arma en la mano empecé a sudar y a temblar pasó algún tiempo hasta que decidí bajar a la playa entre los árboles y arbustos por la ladera del promontorio finalmente eché a correr y al emerger de la espesura oí que alguien me perseguía me entró tanto miedo que perdí la cabeza y eché a correr por la arena oí a ligeras pisadas que me seguían con sigilo lancé un grito salvaje y redoblé el paso varias formas negras tres o cuatro veces más grandes que un conejo se escabulleron entre los matorrales corriendo o saltando jamás podré olvidar mientras viva el terror de esta persecución corría por la orilla del mar sin dejar de oír el chapoteo de los pies que se acercaban cada vez más lejos desesperadamente lejos brillaba la luz amarilla la noche era oscura y tranquila los pies se acercaban cada vez más chapoteando me faltaba el aliento pues no estaba en buena forma silbaba al soltar el aire y sentía una profunda punzada en el costado como si me clavas en un cuchillo supe que la cosa me alcanzaría mucho antes de llegar al recinto y jadeante y sollozando me di la media vuelta esperé a que se acercara y la golpeé con todas mis fuerzas al hacerlo la piedra salió disparada de la onda del pañuelo al darme la vuelta a la cosa que iba corriendo a cuatro patas se puso de pie y el proyectil le alcanzó de lleno en la sien izquierda se oyó un fuerte chasquido craneal el hombre animal se me echó encima me empujó con ambas manos y se alejó tambaleándose hasta caer de bruces en el agua donde quedó tendido sin moverse no me atrevía a acercarme al bulto negro lo dejé allí en el agua bajo las apacibles estrellas y dando un amplio rodeo para no pasar junto a él continué mi camino hacia el resplandor amarillo de la casa entonces con gran alivio volví a oír el lastimoso quejido del puma el sonido que me había impulsado a explorar esa isla misteriosa aunque me sentía muy débil y terriblemente cansado reuní todas mis fuerzas y eché a correr hacia la luz me pareció que una voz me llamaba 10 la llamada del hombre al acercarme a la casa vi que la luz que brillaba salía por la puerta abierta de mi habitación luego oí la voz de Montgomery que gritaba desde la oscuridad junto a la franja anaranjada prendic seguí corriendo al rato volví a oírlo repliqué un débil hola y poco después llegué hasta él tambaleándome ¿dónde estaba? dijo tomándome por el brazo de tal modo que la luz de la habitación me dio de lleno en la cara hemos estado tan ocupados que nos olvidamos de usted hasta hace cosa de media hora me hizo entrar en la habitación y me sentó en la mecedora estuve un rato cegado por la luz no se nos ocurrió que iría a explorar la isla sin avisarnos la poca fuerza que me quedaba terminó por abandonarme y la cabeza se me cayó sobre el pecho creo que experimentó cierta satisfacción al darme un poco de coñac por el amor de dios cierre la puerta exclamé se ha encontrado con algunas de nuestras curiosidades ¿verdad? cerró la puerta y volvió junto a mí no me hizo preguntas pero me sirvió más coñac y agua y me obligó a comer yo estaba totalmente derrumbado dijo algo como que había olvidado prevenirme y me preguntó escuetamente a qué hora había salido de la casa y qué había visto le respondí igual de escuetamente con frases entrecortadas dígame qué significa todo esto dije en un estado que casi rayaba la histeria no es tan terrible respondió creo que ya ha tenido suficiente por hoy en ese momento el puma lanzó un fuerte larido de dolor y Montgomery masculló entre dientes que me ahorquen si esto no es peor que Gower Street con todos sus gatos Montgomery qué era lo que me persiguió una bestia o un hombre si uno duerme esta noche mañana tendrá la cabeza fatal respondió me puse de pie frente a él qué era esa cosa que me ha estado siguiendo pregunté me miró fijamente y torció la boca sus ojos que un momento antes parecían animados se apagaron de pronto por lo que cuenta dijo creo que era un fantasma sentí un acceso de cólera que pasó tan rápidamente como vino me dejé caer de nuevo sobre la hamaca y me apreté la frente con las manos el puma empezó de nuevo Montgomery se me acercó por detrás y me puso una mano en el hombro mire Pendrick yo no tuve el menor interés en que usted viniera a esta estúpida isla pero no es tan mala como cree tiene los nervios destrozados permita que le dé algo que le hará dormir si eso durará horas todavía lo que tiene que hacer ahora es dormir yo no respondo de nada no repliqué me incliné hacia adelante cubriéndome la cara con las manos al rato volvió con un vaso pequeño lleno de un líquido oscuro me lo dio a beber lo tomé sin ofrecer resistencia mientras me ayudaba a acomodarme en la hamaca cuando desperté ya estaba bien entrado el día permanecí un rato tumbado mirando al techo observé que las vigas estaban construidas con las cuadernas de un barco luego volví la cabeza y vi la mesa dispuesta para mí estaba hambriento y me disponía a bajar de la hamaca cuando ésta anticipándose cortésmente a mi intención se dio la vuelta depositándome en el suelo a cuatro patas me puse de pie y me senté en la mesa tenía la cabeza muy cargada y solo recordaba vagamente lo ocurrido la noche anterior la brisa matinal entraba gratamente por la ventana sin cristales lo que unido a la comida despertó en mí una sensación de placer animal entonces la puerta que había a mis espaldas la que daba al patio interior se abrió me volví y vi el rostro de Montgomery ¿todo bien? preguntó estoy muy ocupado y volvió a cerrar la puerta poco después descubrí que había olvidado cerrarla con llave rememoré la expresión de su rostro la noche anterior y eso hizo que el recuerdo de todo lo vivido se reconstruyera por sí solo cuando volví a hacer presa del temor oí un grito procedente del interior pero esta vez no era el puma aparté el bocado que me había llevado a los labios y presté atención salvo el rumor de la brisa matinal todo era silencio empecé a creer que mis oídos me habían engañado al cabo de un buen rato reanudé mi comida pero sin dejar de agusar el oído entonces percibí algo distinto un sonido bastante débil estaba sentado como paralizado y aunque el ruido era casi imperceptible me conmovió mucho más intensamente que cualquiera de los horrores procedentes del otro lado del muro que hasta el momento había oído esta vez no cabía duda de lo que significaban aquellos sonidos sordos y entrecortados no cabía duda de su procedencia era un quejido interrumpido por sollozos y suspiros de angustia esta vez no se trataba de un animal estaban torturando a un ser humano me levanté y tras cruzar la habitación de tres zancadas agarré el tirador de la puerta interior y la abrí deténgase Prendick gritó Montgomery un aterrorizado galgo de caza gañía y se retorcía de dolor en el fregadero había sangre sangre oscura mezclada con sangre escarlata y percibí el inconfundible olor del ácido fénico luego a través de una puerta abierta bajo la imprecisa claridad de la penumbra interior vislumbré algo dolorosamente atado a una estructura lleno de cicatrices rojo y vendado y finalmente borrando esta visión apareció el rostro de moró pálido y terrible en cuestión de segundos me agarró por el hombro con una mano ensangrentada me hizo girar sobre mis pies y levantándome como si fuera un niño me arrojó de cabeza a mi habitación caí cuán largo era sobre el suelo mientras la puerta se cerraba de golpe ocultando su rostro alterado al instante oí una llave que giraba en la cerradura y las protestas de mongomery el trabajo de toda una vida arruinado dijo moró él no lo comprende respondió mongomery y siguió diciendo algo inaudible para mí ahora no tengo tiempo que perder replicó moró el resto no conseguí oírlo me levanté y me quedé allí temblando mientras los más terribles presentimientos en mi mente bullían ¿era posible hacerle la vivisección a un ser humano? aquella pregunta brilló como un relámpago en la mitad de la tormenta y de pronto el vago horror de mi mente se condensó en la nítida comprensión del peligro en que me hallaba 11 la casa del hombre con la irracional esperanza de escapar me vino a la memoria el recuerdo de que la puerta exterior de la habitación todavía estaba abierta estaba convencido absolutamente seguro de que moró estaba practicando la vivisección con un ser humano desde que oí su nombre por primera vez había intentado establecer alguna relación entre el grotesco animalismo de los isleños y las aberraciones de moró ahora lo comprendía todo recordé sus investigaciones sobre la transfusión de sangre las criaturas que había visto eran víctimas de un atroz experimento la intención de esos repugnantes caballas no había sido otra que retenerme y despistarme con sus muestras de confianza para luego obsequiarme con un destino aún más terrible que la muerte la tortura y tras la tortura la más terrible degradación que imaginarse pueda abandonarme como a una bestia como a un alma perdida junto al resto de los salvajes miré a mi alrededor buscando un arma nada luego en un arrebato de inspiración le di la vuelta a la hamaca y partí el brazo de una patada quiso el azar que un clavo quedara en la punta de la madera transformando en peligrosa arma un objeto de otro modo inofensivo hoy pasos y sin poder evitarlo abrí la puerta Montgomery se encontraba a menos de un metro y se disponía a cerrar la puerta con llave alcé la estaca con el clavo en la punta y le corté la cara pero dio un salto atrás tras un instante de vacilación me di la vuelta y huí a toda velocidad doblando la esquina de la casa Prendick no sea estúpido me gritó lleno de asombro un minuto más pensé y estaría condenado como una cobaya Montgomery dobló la esquina pues lo oí gritar Prendick luego se lanzó en mi persecución sin dejar de gritar mientras corría esta vez corrí desaforadamente hacia el noroeste en ángulo recto con respecto al camino que había tomado en mi anterior expedición en una ocasión mientras corría a toda velocidad playa arriba volví la cabeza y vi que su ayudante lo acompañaba subí la cuesta a toda prisa y me desvíe hacia el este por un valle rocoso flanqueado a ambos lados por la jungla recorrí más de un kilómetro sin parar con una gran opresión en el pecho y el pulso latiéndome en los oídos hasta que dejé de oír a Montgomery y a su ayudante y al borde del agotamiento volví sobre mis pasos hacia la playa al menos eso creí entonces y me tumbé al abrigo de unas cañas me quedé allí bastante tiempo demasiado asustado para moverme demasiado aterrorizado siquiera para trazar un plan de acción el agreste paisaje que me rodeaba dormía silenciosamente bajo el sol y no se oía nada salvo el débil zumbido de unos diminutos mosquitos que me habían descubierto poco después percibí un ruido sordo el rumor del mar en la playa al cabo de aproximadamente una hora oí la voz de Montgomery que me llamaba desde muy lejos en dirección norte eso me hizo pensar en mi plan de acción según deduje entonces la isla solo estaba habitada por los dos vivisectores y sus víctimas algunas de las cuales podían sin duda ser obligadas a atacarme llegado el caso sabía que tanto Moró como Montgomery llevaban revólveres mientras que yo a excepción de un endeble estaca con un clavo en la punta una ridícula parodia de masa estaba desarmado así pues me quedé donde estaba hasta que empecé a pensar en comida y agua comprendí que me encontraba en una situación desesperada no sabía qué hacer para encontrar algo de comer desconocía por completo la botánica lo que me impedía aprovechar cualquiera de las raíces o los frutos que allí crecían tampoco tenía medios para cazar los escasos conejos que había en la isla cuantas más vueltas le daba al asunto más negro me parecía al fin desesperado por mi situación volví a pensar en los hombres animalizados con los que me había encontrado buscaba una esperanza en lo que recordaba de ellos fui analizando a todos uno por uno esforzándome por hallar en mi memoria cualquier indicio de ayuda de pronto oí el ladrido de un sabueso y descubrí que un nuevo peligro me acechaba apenas me detuve a pensarlo de lo contrario me habrían atrapado y aferrando al instante a la estaca salí precipitadamente de mi escondite en dirección al sonido del mar recuerdo un matorral de plantas espinosas que se clavaban como cuchillos salí de allí sangrando y con la ropa hecha jirones y aparecí junto a un riachuelo que fluía hacia el norte sin dudarlo un segundo me metí directamente en el agua remontando la corriente hundido hasta las rodillas luego salí con dificultad por la orilla oeste y con un violento latido en las sienes me escondí entre los helechos para guardar el desenlace oía que el perro era uno solo se acercaba y al llegar a los espinos se puso a ladrar después no oí nada más y empecé a pensar que estaba a salvo pasaron los minutos el silencio se prolongó y al fin tras una hora a salvo comencé a recobrar el valor ya no me sentía aterrorizado ni desgraciado era como si hubiese traspasado el límite del terror y la desesperación pensaba que mi vida estaba prácticamente perdida y eso me hacía capaz de cualquier cosa en cierto modo tenía ganas de encontrarme con moro cara a cara mientras iba badeando el río pensé que si llegaba a sentirme realmente acorralado me quedaba al menos una vía para escapar del tormento no podrían evitar que me ahogase estuve a punto de hacerlo en ese momento pero el extraño deseo de ver cómo terminaba la aventura un incomprensible interés por mí mismo como protagonista me lo impidió estiré las piernas entumecidas y doloridas por los arañazos de las plantas y observé los árboles que me rodeaban y de pronto como si saltase de la verde maraña vegetal mis hombros se posaron en un rostro negro que me observaba atentamente era la simiesca criatura que aguardaba en la lancha de la playa estaba subido al tronco oblicuo de una palmera empuñé la estaca y le hice frente empezó a balbucear tú 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 fue lo único que logré entender en un principio de pronto saltó del árbol apartó el follaje y me miró con curiosidad aquella criatura no me produjo la misma repugnancia que los otros salvajes tú en el bote dijo era un hombre al menos tan humano como el ayudante de Montgomery puesto que podía hablar si yo vine en el bote desde el barco respondí ah dijo él y recorrió con la mirada brillante e inquieta mis manos la estaca que llevaba mis pies mi ropa hecha girones y los cortes y arañazos que me había hecho con los espinos parecía sorprendido por algo sus ojos volvieron a posarse en mis manos entonces sacó la mano y muy despacio contó los dedos uno dos tres cuatro cinco ¿eh? en ese momento no entendí lo que quería decir más adelante supe que gran parte de los salvajes tenía las manos mal formadas y a algunos les faltaban hasta tres dedos no obstante intuyendo que aquello era en cierto modo un saludo hice lo mismo a modo de respuesta y él sonrió abiertamente con inmensa satisfacción luego volvió a lanzar una inquietante mirada a su alrededor efectuó un rápido movimiento y desapareció las frondas de los helechos que había mantenido apartadas durante su aparición volvieron a cerrarse con un rumor de hojas frescas salí corriendo tras él y me quedé atónito al verlo columpiarse alegremente en una liana en una liana que colgaba de los árboles sujetándose con un brazo delgado estaba de espaldas a mí hola dije descendió de un salto girando en el aire y se quedó de pie frente a mí ¿dónde puedo encontrar comida? pregunté comida repitió comida de hombre y sus ojos volvieron a la liana en las cabañas pero ¿dónde están las cabañas? soy nuevo aquí y ya sabes entonces se dio la vuelta y empezó a andar a paso ligero sus movimientos eran extremadamente rápidos ven dijo lo seguí para ver cómo terminaba la aventura supuse que las cabañas serían una especie de tosco refugio donde viviría con algunos de los monstruos puede que incluso fueran pacíficos y hubiese en sus mentes algún resorte que pudiera activar aún no sabía hasta qué punto habían olvidado la herencia humana que yo les atribuía ¿cuánto tiempo lleva en esta isla? pregunté ¿cuánto tiempo? preguntó y tras repetir la pregunta me mostró tres dedos el hombre era poco menos que idiota intenté descifrar lo que me había querido decir con eso pero creo que lo aburrí tras un par de preguntas más se apartó bruscamente de mi lado y dio un salto para tomar un fruto que colgaba de un árbol se hizo con un manojo de vainas espinosas y comenzó a devorar su contenido lo observé con satisfacción al menos había algo con qué alimentarse seguí interrogándolo pero sus respuestas eran casi siempre escuetas y nada tenían que ver con mis preguntas algunas tenían sentido otras eran las respuestas de un loro tan atento iba a todos estos detalles que apenas me fijé en qué camino seguíamos llegamos a un lugar donde había árboles carbonizados y negros y luego a un espacio desprovisto de vegetación y cubierto por una costra blanca amarillenta sobre la cual circulaba una humareda acre que irritaba los ojos y las fosas nasales a nuestra derecha por encima de un peñasco desnudo divisé el mar azul el camino descendía bruscamente serpenteando por un angosto barranco entre dos intrincadas masas de escoria negruzca nos adentramos en él el pasaje resultaba muy oscuro en contraste con el resplandor cegador del terreno sulfuroso las paredes ascendían en vertical acercándose la una a la otra manchas de color granate y verde desfilaban ante mis ojos mi guía se detuvo de improviso mi casa dijo y me encontré al borde de un abismo que al principio me pareció absolutamente oscuro oí ruidos extraños y me froté los ojos con los nudillos de la mano izquierda entonces me llegó un olor desagradable como el de la jaula de mono sucia un poco más lejos la roca volvía a abrirse sobre una pendiente gradual de verdor iluminada por el sol y a ambos lados la luz se filtraba por una estrecha abertura hasta la penumbra central la luz se filtraba y a ambos lados la luz se filtraba la luz se filtraba y a ambos lados Gracias por ver el video